Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. Hoy vamos a hacer un análisis morfológico. Cuando hablamos de análisis morfológico nos referimos a las categorías gramaticales, es decir, a los tipos de palabras. Por lo tanto, para hacer un análisis morfológico necesitas conocer las nueve categorías gramaticales distintas que hay. Es verdad que tenemos un vídeo específicamente hablándote de esos tipos de palabras, pero vamos a repasarlas. Las tenemos aquí. Sustantivo, aquellas palabras que dan nombre. Adjetivo, las que nos dicen cómo son esos nombres. Determinantes, es decir, aquellas palabras que acompañan al sustantivo y que lo determinan o lo concretan en cuanto a género, número o incluso de a quién pertenece o proximidad o lejanía. Pronombre, son palabras que sustituyen al nombre, al sustantivo. Verbos, que indican acción o estado. Y ya pasamos también a las palabras invariables, es decir, aquellas que no cambian de género, de número ni de persona. Tendríamos a los adverbios, que indican lugar, tiempo, modo. Las preposiciones, que son palabras generalmente breves, que unen otras palabras, y son a, ante, bajo, con, contra, y todo ese listado que normalmente te aprendes en el colegio de memoria. Las conjunciones, son palabras que unen otras palabras o que también enlazan oraciones como y, o, e, sin embargo, pero, no obstante. Y tenemos también interjecciones, que son palabras que imitan algunos sonidos o que también son algunas expresiones entre exclamaciones. Pues, conociendo estas categorías de palabra, pues, podemos pasar a analizar morfológicamente una oración. ¿Hasta dónde hay que llegar o cómo hay que hacer el análisis morfológico? Pues, eso va a depender mucho de tu profesor. Por ejemplo, un análisis morfológico puede ser algo tan simple como ir subrayando palabra por palabra, por ejemplo, María, y poniendo debajo la categoría gramatical, es decir, María es un sustantivo. A mí me gusta comenzar precisamente por los sustantivos, porque creo que son las más fáciles de reconocer. Los sustantivos son las primeras palabras que aparecen siempre en el libro de texto, Así que, tengo un sustantivo propio, como es María, tengo otro sustantivo, en este caso común, como es niña, y tengo otro sustantivo, en concreto pone aquí nombre a un objeto o a una prenda de vestir, que es camiseta. Una vez que tengo los sustantivos, los sustantivos suelen ir acompañados o introducidos de un determinante. Entonces, los sustantivos propios no llevan determinantes, pero sí los comunes. Niña, una niña. En concreto, tengo un artículo indeterminado. Además, siempre van a concordar los determinantes con los sustantivos en género y en número. Y camiseta lleva otro determinante delante, que es la... Además, es un artículo determinado. Entonces, tengo ya un sustantivo propio y una doble pareja de un sustantivo común con determinante. Una niña, la camiseta. Después me voy a fijar si alguno de esos sustantivos me da una palabra a continuación, o incluso podría venir delante, que me dice cómo es o en qué estado está. Y en concreto, María es una niña con la camiseta rosa. Este rosa, que me dice cómo es la camiseta, es un adjetivo. A, de, jota. Bueno, a continuación, y ojo porque de cara a hacer el análisis sintáctico, la primera palabra que tengo que buscar es el verbo. Y aquí tengo uno, que me indica el estado de esa María, que es una niña, ¿no? Es, los verbos indican mi estado o me indican acción. Le pongo una V de verbo. Y se trata de ir completando porque con esas nueve categorías gramaticales yo tengo que seleccionar cada una de las palabras de la oración y determinar una de esas categorías a cada palabra. Ahora, tengo aquí la palabra con, que es la que me queda libre. Y si ya he dicho los sustantivos, los adjetivos, los determinantes, los verbos, no es ninguna de esas, pronombre tampoco es, porque con es una palabra invariable. No cambia ni de género ni de número, sea cual sea la oración. Es una palabra invariable y, además, yo la recuerdo porque está en la lista de preposiciones. A, ante, bajo, con, contra. Por lo tanto, con es una preposición. Eso sería un análisis morfológico básico. Y, además, va a ser un análisis morfológico de esa forma fundamental para, posteriormente, hacer un análisis sintáctico porque sabré que siempre el núcleo de un sintagma nominal es un sustantivo o que del sintagma verbal, pues, tengo que tener un verbo o que puedo tener sintagma adjetival o el adjetivo puede ser un complemento del nombre dentro del sintagma nominal. Entonces, es muy importante, para después hacer el análisis sintáctico, dominar este análisis morfológico básico. No obstante, tu profesor o profesora te puede pedir un análisis morfológico más desarrollado que consistiría en ir poniendo palabra por palabra y desarrollando, pues, si es sustantivo, común o propio, género, número, concreto, abstracto, contable, no contable, individual o colectivo. Tendría que poner todas esas categorías. Tengo ya puestas todas las palabras en columna y a partir de ahí, pues, puedo ir ya poniendo el análisis morfológico con más detalle. No obstante, todo este trabajo previo ya me sirve porque conozco la categoría gramatical principal. En el caso de María, yo sé que es un sustantivo sustantivo propio femenino singular. En el caso de los sustantivos propios, no sería necesario poner contable, incontable, individual, colectivo, con poner que es propio, debería bastar. No obstante, esto también lo dejo a que se lo preguntes a tu profesor o profesora de lengua. En el caso de los verbos, tenemos que poner que es un verbo, es del verbo ser, está en tercera persona del singular y en presente de indicativo. Te puede pedir el profesor que diga si es voz activa o pasiva la conjugación verbal, en este caso es segunda conjugación, ser, es un verbo en activa. Pasamos a una, que es un determinante, determinante, artículo indeterminado. Podríamos poner también que es femenino y singular, pero como eso lo voy a poner en el siguiente sustantivo, que es femenino y singular, y está claro que el determinante tiene que coincidir, concordar con el sustantivo, pues yo en concreto no pido esa información en los determinantes. Pero sí que en el sustantivo niña, sustantivo común, femenino, singular, individual, concreto, contable. Así que daría completo el sustantivo. En cuanto a la preposición con, es simplemente eso, una preposición. De hecho, yo suelo recomendar que si al alumnado, que si se sabe en la lista de preposiciones, como solo hay que poner eso, si vemos que hay un análisis morfológico extenso, que comiencen buscando las preposiciones, porque se las van a quitar muy pronto de encima, ¿no? Llegamos a la, que es también un determinante, determinante, artículo, determinado. también es femenino y singular. En camiseta, sustantivo, común, femenino, singular, individual, concreto, contable. Y termino con rosa. Es un adjetivo, como ya hemos puesto anteriormente, adjetivo, que debe concordar también con el sustantivo, por lo tanto, también sería femenino y singular. Tendríamos adjetivos especificativos o explicativos, que son los que van entre comas, en este caso, es especificativo. Y también debo poner el grado del adjetivo, ese que es o positivo, o comparativo, o superlativo. En este caso, es el adjetivo tal cual, tal cual suena, junto a camiseta, y es grado positivo. y es grado de profundidad y de detalle que te pide tu profesor de lengua. Por lo tanto, recomiendo hacer este primer trabajo de aproximación, conociendo la categoría principal de la palabra, para después, si es necesario, ir al detalle de cada una de las palabras. Pues nada más. Hasta aquí la lección de hoy.